Parce, hace ocho días estuvimos hablando sobre el algoritmo, precisamente tuvimos un invitado de lujo, esos invitados que saben mucho, parce, los que le comentan a uno, le dan datos históricos, le dan datos referentes, y tuvimos la oportunidad de hablar sobre el internet y cómo el internet estaba controlado por una élite que existe, una élite de verdad, que yo no me la invento. Pero usted, amigo mío, si cree que las conspiraciones, si cree que todo lo que gira alrededor de esos datos que usted coge y dice no puede ser que eso suceda, amigo, sí sucede, sí pasa, sí existe, todos los días estamos siendo parte de ese tipo de contenidos y todo el tiempo somos parte de ese tipo de estrategias. Estamos en un juego de rol enorme, donde lastimosamente nosotros solamente somos el ganado que aporta un poco a la sociedad, no mucho, porque al final del día los que controlan son las empresas, que hablamos muchísimo de las empresas, las universidades y todo lo que tiene que ver con la educación que ha sido diseñada para que usted sea un empleado, parte del sistema, pero no haga cosas significativas para el beneficio común o para el beneficio inclusive individual. Hay gente que cree que hace una empresa y logra vivir de ella y ya se siente millonario y no tienen ni idea de lo que realmente es un millonario. Y hablamos también del algoritmo, vimos todo lo que tenía que ver con el algoritmo y muchos hemos tomado el algoritmo como una verdad absoluta y estamos ahí esperando a que el algoritmo nos apruebe en vez de nosotros ver el algoritmo y decir oiga un momentico, usted está haciendo esto sin permiso de nadie, usted se tomó esto como verdad, usted nos está educando, usted nos está diciendo cómo hablar, cómo comportarnos, cómo hacer las cosas y nadie está refutando el algoritmo, nadie le está peleando. Todo el mundo está esperando ser el uno en un millón del que hablamos en otros capítulos. Entran las redes sociales que son nuestros nuevos jefes, son los que no nos van a pagar ni prestaciones de servicio, ni ARL, ni pensión, ni absolutamente nada, pero nos van a mantener enganchados en un sueño en el que esperamos ser el siguiente Luisito Comunica, el siguiente Franco Escamilla, el siguiente youtuber que está por el mundo contándole a la gente lo que están haciendo miles de youtubers en este momento. Entonces, parece que hay que sumergirse al YouTube para poder causar un despertar, causar una curiosidad, causar una molestia dentro de la humanidad y que usted y yo generemos algo que se llama criterio propio. Puede que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo, pero en el momento en el que usted me dice a mí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, usted ya está generando criterio y eso para mí ya es una ganancia. Este canal no está aquí y no está diseñado para que usted y yo seamos los próximos Jeff Bezos o el próximo Mark Zuckerberg. No lo creo, ya no es posible y ya les expliqué por qué, pero yo creo que sí podemos ser una pequeña comunidad que genera cosas que nos generan beneficios reales, beneficios tangibles, beneficios importantes y lo más importante es que nos genera una industria real entre nosotros mismos. Pero hoy les voy a hablar de la piratería, hoy vamos a hablar de los piratas y no les voy a contar la historia de los piratas y cómo eran los corsarios, que los corsarios eran piratas, pero contratados por el gobierno y pasaban a ser legadosos. Es una historia, una chimba. Después, más adelante, cuando vuelva a retomar los temas de historia, les voy a hablar de historia, historia, historia de la humanidad, parceros. Eurocentrista, obviamente, pero va a ser entretenido. Hoy les voy a hablar de los piratas musicales, cómo jugaron con el internet, ¿cierto? Perdón, por acá. Internet, los CDs, que es el formato físico, ¿cierto? Formato físico, que es lo que más consumimos nosotros los metaleros, parce. Lastimosamente, digan lo que digan, nosotros estamos muy enamorados del formato físico todavía. El internet es una muy buena herramienta, pero también está muy monopolizada. Vamos a dejarlo con estos dos temas, ¿por qué? Porque hoy tengo un poquito de afán y no quiero, pues, obviamente, alargarme en muchas cosas. Vamos a comenzar con el formato físico. Resulta que el formato físico tuvo dos entradas de piratería muy fuertes, demasiado accesibles para las personas, que eran el tape y, por aquí abajito, el CD. Estas son las dos herramientas que más se utilizaron para piratear la música. Y hoy escuchaba una entrevista de un artista que no me gusta, pero cuando esta semana estuve investigando sobre este tema, apareció un tipo, un argentino de una banda que se llama Miranda. Y el man dijo algo que me llamó mucho la atención. Era un short así chiquitico y el man salía y decía, cuando mi banda pegó, cuando mi banda se hizo muy popular, me tocó firmar muchos CDs quemados, muchos CDs piratas. Y entonces el entrevistador le dice, pero venga, usted no se enojó, no se enputó. Y dijo, pues, es que yo no me podía enojar con ellos. Ellos no me están haciendo ningún daño a mí. Ellos lo único que quieren es escuchar mi música, ¿sí? Al único que le están haciendo daño es al de la industria, al man que me contrató a mí para coger mi música y ponerla a sonar. Pero igual el man de la industria, pues, se lleva su gran tajada. Y la parte de los CDs y de la música en físico representa un 20% de los ingresos. Porque el grueso de la industria son los shows. Pero, pues, obviamente arman un alboroto y todo el rollo. Ustedes saben que la industria nunca va a pensar en el artista. La industria piensa en cifras, en dinero. Porque eso es lo único que le importa. Pero la posición de este tipo, a la hora de hablar que la piratería era una de las mejores formas de impulsar una banda también. Porque, vea, les voy a contar una cosa. En Colombia hay un sector, un sector en Colombia que existía. No sé si aún exista. Se llamaba San Andresito de la Trece. Y eran unas casetas, unas bodegas, ¿sí? Y allí se especializaban en quemar películas y música. Eran B-CDs y CDs. Y este tipo de contenido era todo el tiempo asediado por orquestas, por bandas, por todo el mundo. Y resulta y pasa que en algún momento de mi vida tuve la posibilidad de ir allí y hablé con un amigo que tenía un local allá. Y él me contaba que los productores, la gente de la industria del vallenato, de la salsa, que son sonidos musicales muy poderosos en Colombia, se dirigían a esos lugares para dar las canciones en el momento en el que iban a hacer el lanzamiento oficial y que muy pronto ya estuvieran en la piratería. Entonces yo le decía al man, pues no tiene sentido, ¿cómo van a querer perder plata? Resulta y pasa que a la industria en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, ya no les importaba tanto vender música. Lo que querían era hacer un artista representativo, un artista conocido, que la gente se aprendiera el hit del momento. Y la mejor forma de propagar algo, pues imagínense ustedes cómo es con la piratería. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Otra cosa que en la que descubrí yo que también sucedía lo mismo, es que hay una empresa de licores, que no les voy a decir cómo se llama, pero comienza con D y termina en O. Esta empresa fabrica uno de los whiskeys más importantes del mundo. Resulta que también por gente que trabajaba directamente de esta empresa de licores, también hacen exactamente lo mismo. Ellos abastecen los supermercados de cadena, ¿cierto? Éxito, Carulla, en el caso de Colombia, pero también abastecen esas empresas que se supone que traen contrabando. Ellos patean con las dos piernas y en ambas ganan. Le hacen creer a la gente que es más barato en las bodegas donde uno va y tiene la concepción de que es más económico, pero también va al supermercado y paga un poquito más. Entonces, a las empresas les valemos tres hectáreas. Ellos juegan al beneficio y es algo que uno dice, oiga, efectivamente somos muy ingenuos, ¿sí? Como la gente que cree que pagar payola está mal, pero los sellos de música todo el tiempo, ¿cierto? Están en payola con las emisoras, porque los sellos grandes son los que toman las bandas y les pasan un listado de bandas a la emisora y le dicen, estas son las bandas que van a sonar. Ellos no llegan allá como, venga, yo le pago y metan mi canción ahí. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un negocio y entonces como tienen un contrato, pues ya es legal. Pero como el otro se quiere meter entre la fila porque no tiene la cantidad de plata necesaria para hacer lo mismo que hace el sello, el sello enorme, ¿cierto? Pues le toca llegar allá a decirle al locutor, venga, ponga la canción, ¿cierto? Pero la gran industria sale y dice, no, eso no es justo con los talentosos. Eso es pura mierda. Simplemente le quieren intentar meter un artista que no pertenece a ese sello, pero que tiene una cantidad de dinero que quiere entrar a figurar con todos ellos. Nosotros nunca pudimos hacer eso porque las emisoras de metal desaparecieron hace mucho tiempo, muchísimo, y las emisoras de metal nunca pudieron ser. Pero dentro de la piratería hay varias historias. Hay una historia en el tema del cassette, hay una historia muy bacana, hay una película en Netflix, vaya, búsquenla, donde se especializan en reproducir las canciones de los artistas con unas listas, ¿cierto? De artistas grabadas en cassette y los tipos comienzan a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Y el cassette tenía un recurso muy interesante para los pelados más jóvenes, es que el cassette se utilizaba para capturar las canciones que salían en la radio. Entonces, la gran mayoría de personas tenían cómo grabar de manera doméstica lo que salía en la radio. Esto es muy interesante, parceros, porque vuelvo y digo, la piratería ha sido uno de los elementos más importantes a la hora de dar a conocer a un artista. ¿Quién lo dijera, no? Que usted se imaginaría que realmente la música se iba a distribuir solamente de manera legal, ¿no? Y menos en países latinoamericanos en donde tan siquiera pensar o considerar que usted pueda dedicarle un porcentaje de su salario a la compra y adquisición de productos culturales mes a mes se le hace impagable. Póngase a analizar usted, en esa época un cassette eran de entre 20 mil, 30 mil pesos. Bueno, hablo de mi época, inicios de los 2000, finales de los 90, es un CD internacional oscilaba a los 40, 50 mil pesos, un CD nacional oscilaba entre los 20 mil, 25 mil pesos, no quemados, sino los estándar, uno quemado, bien bonito, bien cachetudo, con una buena caja, con una impresión a color, costaba entre los 10 mil y los 15 mil pesos. Y obviamente estaban los princos que eran netamente la música y metía una bolsa plástica, tome papá, vaya, escuches esa vaina, ¿ves? También estaban los servicios que prestaban en donde cogían un LP con un equipo de sonido, le ponían un cassette, un TDK, lo grababan y le vendían a uno la cinta, 5 mil, 10 mil pesos, según como la calidad del equipo, la fotocopia a color de la portada, ¿cierto? A veces inclusive uno si podía hacer un poquito más cachetudo, invertirle un poquito más de plata, pagar para que fotocopiaran toda la información del inserto, el inserto eran las letras, las fotos exclusivas, los agradecimientos, la información más concreta de la producción que usted iba a obtener, pero pues obviamente la industria no ganaba nada, absolutamente nada ahí, pero por eso hoy en día hay tantas personas que son fanáticas de Maiden, de Metallica, de Sledger, de todas esas bandas conocidas, ¿por qué? Porque la pirotería los hizo conocer, si nosotros nos hubiéramos quedado neta y exclusivamente con la parte original, jamás hubiéramos podido entrar a ese mundo de la música, porque como decía este tipo, y eso me pareció algo como muy razonable, esta gente lo único que quiere es disfrutar de la música y sí parce, y la verdad no me duele para nada que las grandes industrias entre comillas hayan sufrido, que estoy seguro que no lo hicieron, que sí hubieron empresas que se quebraron, obviamente, que hubieron géneros musicales que se quebraron, obviamente, pero los tres grandes grupos de los cuales les hablé en el capítulo hace como cuatro capítulos, que es Emmy Music, Universal Music y Warner Brothers, que creo que Universal, Warner y bueno, esas tres, devuélvanse al capítulo y miran ese capítulo ahí en donde les hablo de esto, esas tres empresas siguen ahí trabajando, son los dueños de la música que sigue sonando, por eso los Beatles nunca han pasado de moda, jamás van a pasar de moda, los Beatles son la banda más grande del mundo y tiene una historia también muy, muy bacana ahí atrás, Michael Jackson tampoco creo que pase de moda porque cada que pasa el tiempo se redibujan, se redibujan, se reinventan, se resignifican y aquí es donde entra el internet, el internet ahorita está pasando una factura muy interesante porque se está reinventando la música, reinventando todo esto parceros y todos estos géneros musicales y todas estas cosas clásicas son los bailes training topic hoy en día de los peladitos, sí, obviamente están peleando con la nueva música específicamente del género urbano, sí están allá peleándose con Bad Bunny, con Karol G, con todos estos artistas, pero también es muy importante entender algo parceros, estos, tanto el género urbano como los grandes clásicos, cierto, son de las mismas grandes empresas, estas grandes empresas que se ponen a llorar que porque la piratería existe y estamos perdiendo dinero, parce, estas empresas nunca han perdido plata porque el grueso de todo esto son los shows, es la imagen, ustedes no se imaginan la cantidad de contratos enormes y millonarios que se mueven detrás de todo esto a la hora de que un artista vaya a un programa de televisión, un artista vaya a un restaurante, un artista use una prenda de ropa que tenga el loguito aquí pequeñito, ahí es donde está la plata, ahí es donde está el dinero, parceros, pero las empresas salen a llorar que es que las producciones, que los CDs, que todo el rollo, me imagino que en algún punto por allá en el inicio de los noventas si las empresas tenían el grueso de su columna vertebral en el consumo de producciones físicas, pero estoy seguro que no duró mucho porque ellos necesitaban propagar la música y se dieron cuenta que no todo el mundo tenía la plata para acceder a estas producciones. Entonces, aquí les quiero dejar la incógnita, parceros, ¿la piratería realmente afectó a las empresas o la piratería se encargó de dar a conocer los artistas que usted y yo hoy conocemos? ¿Usted cree que la piratería aún existe en este 2024 donde la música está disponible para todo el mundo? Lo hablaremos en el siguiente episodio. ¡Gracias!